Y me imagino que a otra mucha gente también, arroz o pasta con verduras es un plato 10. Y te quedas como nuevo. Eso es. Eso es todo, Carlos. Te voy a contar un cuento. Y uno que va y le pregunta a otro, dice, ¿tú qué años tienes? Y yo tengo 18 primaveras. 18 primaveras, pues aquí el carnet pone que tienes 87 años, pero es que soy vasco, ¿eh? Ah, entonces sí. 18. ¿Cómo somos, eh? Solo 18. En 87 años, 18 primaveras, nada más. Bueno.